Bueno, como bien ha dicho, mi nombre es Celeste Montera. Soy miembro del nodo de empresas del campo de energía de la economía del bien común de aquí de Salamanca. También soy consultora de responsabilidad social corporativa en Ecosoam. Bueno, yo os voy a contar en qué consiste la economía del bien común, qué relación tiene la economía del bien común con las empresas sociales y cómo podéis participar en ella. La economía del bien común nace en el 2008 cuando Christian Felber, este chico, publica su libro Nuevos valores para la economía, proponiendo un modelo económico distinto y alternativo al comunismo y al capitalismo. Un modelo intermedio. A raíz de la publicación de ese libro, este grupo de empresas, empresas ATAC, se ponen a trabajar y a desarrollar el esquema inicial que Christian propone en su libro y a trabajar para implantarlo entre las empresas. Así en el 2010 nace la economía del bien común, que propone un modelo económico que es más social, más ecológico, más humano y democrático. Y propone para ello una serie de cambios a nivel político, económico y social. Actualmente ya es un modelo que está muy expandido. Tiene presencia este modelo de la economía del bien común en más de 20 países y en España ya está la Asamblea Federal desde el 2013 y a nivel nacional también existen diferentes campos de energía a lo largo de todo el territorio. Este es el campo de energía de Salamanca, están mis compañeras por ahí sentadas. El campo de energía es un grupo de trabajo. Nos dedicamos a desarrollar el modelo y a difundirlo en la ciudad para que se conozca y bueno, las empresas y los municipios empiezan a implantarlo. Dentro del campo de energía trabajamos también por grupos. Está el grupo de empresas para implantar el modelo de la economía del bien común en empresas. El grupo de conocimiento para implantarlo a nivel educativo, en los colegios, en las universidades. Y el grupo de municipios para implantarlo a nivel de administración pública. Bueno, para que veáis un poquito el peso que está teniendo la economía del bien común a nivel internacional. Ya el Consejo Económico y Social ha publicado este dictamen que lo reconoce como un modelo nuevo de economía y que está concebido para implantarse en el marco jurídico europeo y nacional. Bueno, estas son un poco las cifras de la economía del bien común. Ya hay 1.669 empresas que son simpatizantes de la economía del bien común. Y tenemos 10 municipios que están aplicando el modelo de la economía del bien común en su gestión. Uno de ellos es Miranda de Azán. Miranda de Azán, no sé si lo conocéis alguno, es un municipio de aquí de Salamanca que fue el primer municipio en implantar el modelo de la economía del bien común. Vale, ¿qué relación tiene la economía del bien común con las empresas sociales y el emprendimiento social? Vamos a ver, lo que tenéis en común las empresas sociales es que utilizáis el dinero que generáis, los beneficios para poder lograr vuestros objetivos sociales. Otra característica de las empresas sociales es que os rigen en vuestra administración diaria, en vuestra gestión, los principios de justicia, democracia, de dar valor a la persona sobre el capital y también de desarrollo sostenible. Bueno, pues estas dos premisas de la economía social también las comparte la economía del bien común. Y proponemos una serie de métodos para darle valor a estas dos ideas, el dinero como medio y no como un fin, y estos valores a nivel, como decía, político, económico y social. A nivel económico y de empresas, lo que propone la economía del bien común para las empresas, si alguno tenéis empresas y a mis compañeros, es que además de realizar el balance financiero que hacéis todas, apliquéis también el balance del bien común que se representa en esta matriz que os explicaré en adelante. ¿Por qué os pedimos que realicéis el balance del bien común? Lo que buscamos es medir cómo vuestras empresas aplican estos valores que yo explicaba antes y al medirlo, lo que sacamos es un puntaje de vuestro desempeño ético, que buscamos que las empresas más éticas tengan facilidades a la hora de salir al mercado y sean más baratas que las menos éticas. Nos vamos a asesorar y a formar un poquito más en cómo aplicar el balance del bien común en el campo de energía de Salamanca, que estamos trabajando mucho para difundir y dar a conocer entre empresas y municipios esto. Aquí tenéis la matriz del bien común, pone en relación, así muy rápido, los cinco valores que os decía antes y medimos cómo aplicáis esos valores en vuestras relaciones con los proveedores, con empleados, con clientes, con la comunidad. Al final lo que obtenéis es un puntaje y cuanto mejor es vuestro puntaje, más beneficios del sistema obtendríais, con, por ejemplo, reducciones del IVA o de impuesto de aduanas. También beneficios en contratación pública. Esto es todo lo que estamos trabajando que se implante. El campo de energía, como digo, os va a seguir asesorando en esto y por eso os invitamos al siguiente evento en el que os vamos a explicar más cómo aplicar en las empresas el balance del bien común. Os vamos a repartir unos flyers para que podáis venir. Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.